Y por último, Paco Rocha. ¡Ay, por favor, sácate la mano del pantalón! Paco, tú nunca tuviste un sueño. Tú no puedes haber decepcionado a nadie. ¿En la cama no cuenta? Pues aquí no dice nada de eso. Lo único que espero, Paco, es que haya sido lo suficientemente inteligente para dejar a esa mona a galluda que una vez me robó la billetera. En conclusión, mis queridos, Donald, Hugo, Paco y Luis. Caterraba de chulos que deben estar bailando sobre mi tumba porque el viejo tacaño ese por fin estiró la pata, ¿no? ¡Niéguenlo! ¡Niéguenlo! Pues no les voy a dar el gusto de repartir mi herencia entre todos. ¡Mamola! He decidido que voy a ser feliz a un solo Rocha. Si es a ti, ¡te amo! ¡Te amo! De manera, pues, que mi última voluntad es que el primer Rocha que tenga un hijo a partir de la fecha y le ponga mi honorable nombre recibirá toda mi fortuna que a estas alturas ha llegado a la cifra de 9, 0, 0, punto. ¡Cero, cero, cero, punto! ¡Cero, cero, cero, punto! ¡Ahí! ¡Cero, cero, 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 y punto! Agárrate del pelo que vamos a practicar. ¿Y tú por qué te metes las pastillas anticonceptivas ahí? Por seguridad. ¡Ay, entiendo! ¡Por Kelly! ¡No, mi tica! ¡Si Kelly es la que me las compra! Es que una vez Paco las vio y pensó que eran gomitas y se las tragó todas viendo un partido. ¡Qué horror! Y entonces, que se le cayeron todos los pelos de la espalda, de la nariz, de las orejas, por un mes. Estaba todo lampiño y suavecito. Claro que lo malo fue que después le salieron una de estas. ¡Enormes! No entiendo. ¿Por qué estás tomando pastillas anticonceptivas si un nuevo bebé te haría millonaria? ¡Millonaria! Y eso sin contar con lo que te darían en el zoológico por semejante ejemplar. Amparito, yo no tendría otro hijo ni porque en cada chillada escupiera lingotes de oro. Claro que no niego que sería maravilloso ser millonaria. Pero a cambio de qué? De gritos, llantos, tetero, trasnochos. ¿Y esa cambiadera de pañal tres o cuatro veces al mes? ¿Qué tal? Si tienes toda la razón, eso... ¿Diez meses? Pues claro, es un rocha, mi tica. Y los hombres rocha nunca quieren salir. Claro que una vez que han salido, nunca quieren volver a entrar. Lolita, ¿y tú has hablado con Paco de todo esto? Claro que no. Si por una vez en la vida está contento de hacerlo conmigo. A ver, Dios mío, ayúdame. Lolita, no entiendo. ¿Vas a renunciar a una fortuna por tener sexo con Paco Rocha? ¡Eso no lo haría ni una retrasada mental! ¿Eso lo dices tú? Porque jamás has tenido un verano eterno de más de 15 años. Bien. ¿Y dónde está el nuevo macho man de la vereda? Comprando revistas picantes. Tú sabes, un poco de gasolina para el motor. Ah, Lolita, ¿a ti no te importa que Paco se imagine otras mujeres mientras está contigo? Bueno, o sea, a Tom Cruise y a Richard Yerr no les importa que yo piense en ellos cuando estoy con Paco. Picarona. ¿Y tú en quién piensas mientras lo haces con Oscar? Ay, Amparito, perdón, perdón. Se me olvidó por un momento que habías vuelto a la lista de las divorciadas, amargadas y solteronas. Tranquila, Lolita. Oscar fue tan insignificante en mi vida que ya ni me acordaba que estuve casada. Ese tema está completamente superado. Oscar me abandonó. Lola, esta noche tú vas a hacer de Estefanía la resbalona. ¿La asisten? ¡Ay! Ay, ¿cómo se apareció aquí, Amparo? Ay, mire que eso me puede bajar toda la emoción y me puede costar muchos, pero muchos millones. ¿Qué hace aquí? Recolectando olores para los pobres. ¿Usted qué tiene tantos? Ay, ¿nos puede donar? Mire, estamos recibiendo chucha, pecueca, mal aliento. Lola, eso no está ayudando al rey Arturo. Amparito, te llamo cuando termine de hacerlo con Paco. No te garantizo contestarte cuando llegue a mi casa. No creo que alcance. Lola, Amparo me miró. Me lo asustó todito. Yo esta noche sí no puedo, de verdad, no. Necesito ayuda, francamente. Ay, papi. ¿Quieres que me ponga la ropa interior de corazoncitos que se prenden y se apagan? No, Lola, eso no tiene pila. Ah, o los calzoncitos transparentes con un triangulito en la mitad. Ay, no, es que esos me dan risa. No, ay, no. No, Lola, yo necesito una ayuda, un incentivo. Dame, dame, a ver. Ay, está bien. Televisor, pantalla plana. De cuarenta, de cuarenta pulgadas. Ah, ya quisiera yo. Mentira, papi, papi. Está bien, de cuarenta pulgadas. Conectado a un home theater. Y con unos parlantes empotrados en la pared. Y un tremendo partido de fútbol. Que se escucha en todos los rincones de la casa. No. 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 Se escucha en todos los rincones de la casa. Gracias.